Hemos escuchado reiteradamente la frase que explica a la inflación, al origen de la inflación, como un fenómeno estrictamente monetario. En este video yo te voy a explicar por qué eso no es siempre así. Te voy a dar unos ejemplos que lo justifican y te voy a tratar de explicar en qué casos eso no sucede. Estamos todos de acuerdo que el Estado emite dinero a través del Banco Central y que ese dinero que emite, que depende de un concepto de confianza, porque siempre vamos a hablar de dinero fiat, depende de la cantidad de bienes y servicios que se produzcan en la economía que emite ese dinero, es decir, del nivel del PBI. Cuando el Estado, de manera irresponsable, ya sea para justificar o para financiar el déficit fiscal o para tratar de dar impulso a la economía, emite más dinero que el crecimiento de ese Producto Bruto Interno, se produce el fenómeno que nosotros conocemos como inflación. La teoría monetaria que explica a la inflación como un fenómeno de carácter monetario se tiene que dar en determinadas circunstancias. Primero, esta teoría se cumple a largo plazo. Segundo, tienen que estar dadas las condiciones en el mercado en el que se desarrolla de la libre competencia entre la oferta y la demanda. Es decir, que los oligopolios y los monopolios no intervengan en la formación de precios y menos el caso de que el Estado intervenga de manera significativa en la formación de las variables económicas de un mercado. Los economistas que creen en esta teoría dan a la convertibilidad de la Argentina del año 1991 como un ejemplo claro de que el origen de la inflación es monetario. La inflación tiene una sola causa y es el Banco Central. No hay otra causa. Y es fácil demostrarlo. No tiene nada que ver ni con los sindicatos, ni con los empresarios. La forma de demostrarlo es muy simple. Cuando tengamos 3.000% de inflación, en un año y medio cayó a cero. ¿Por qué? Porque pusiste la convertibilidad. Lo que tengo para decir yo con respecto a este ejemplo es, primero, para reducir la inflación del 3.000% anual a cero, como se hizo en la convertibilidad, lo primero que hubo que hacer, como condición necesaria sin la cual no se hubiese podido llevar adelante, es la ley Ponex 89. ¿En qué consistió esa ley? En tomar toda la masa de depósitos que teníamos los argentinos en nuestros bancos, confiscarla por parte del Estado y darnos a cambio a los argentinos un bono, un pagaré. Eso generó que, si yo, por ejemplo, quería tomar ese pagaré que me había dado el Estado Nacional y lo quería transformar en dinero, tenía que recurrir al mercado secundario, es decir, a una bolsa de comercio, y me daban el 30% del valor real de ese bien. Otro ejemplo de un argentino que creyó en que la inflación era estrictamente monetaria fue Mauricio Macri durante su presidencia. Lo más fácil que tenemos por resolver es la inflación y el cepo. Tan convencido estaba Macri del carácter monetario, de la inflación, que llevó adelante una expansión de la base monetaria desde octubre del 2018 hasta agosto del 2019 de apenas el 6%. Sin embargo, la inflación del 2019 se arruina al 50%. ¿Por qué? Porque existen otros factores que modifican la estructura de precios en una economía. Para darte ejemplo de otras causas que generan inflación, tenemos la teoría estructural, que te dice que cuando hay una gran distorsión de precios relativos, la puja de precios para tratar de equipararse nuevamente y llegar a un equilibrio de mercado hace que el nivel de precios generales de una economía a corto plazo aumente, independientemente de la emisión monetaria. Por ejemplo, si yo tengo el valor del dólar real es de 350 pesos y el valor del dólar oficial es de 180 y hay una brecha de más del 100% entre los dos precios, ahí voy a tener que en el momento en que yo quiera transformar mi economía desde controlada a una economía de libre mercado, voy a tener un salto de precios donde los precios que están más atrasados van a tratar de alcanzar a los otros. Se va a producir un desequilibrio hasta que finalmente, a través de la ley de la oferta y la demanda, sin la intervención importante y significativa del Estado, lleguen a un punto de equilibrio. Normalmente estas distorsiones en los niveles de inflación se producen en el corto plazo. ¿Qué se entiende por corto plazo? En el corto plazo se va a generar un alto nivel de inflación. Sin embargo, en el corto plazo, por más que el Estado elimine la emisión monetaria, no va a conseguir un resultado inmediato en el equilibrio del nivel de precios. Tenemos que recordar que la inflación es una de las variables de la macroeconomía y la economía no es ni más ni menos que una ciencia social. Y esa ciencia social siempre está basada en el comportamiento humano, que no responde a una fórmula matemática de velocidad del dinero y de base monetaria. Así lo dice el querido profesor Juan Carlos de Pablo. La gente que fija acá agarra, puede ser la parte libertaria o marxista, la que vos quieras, como si fuera un catecismo. Me la prendo de memoria, lo resisto y tengo la respuesta para todo. El economía aplicado camina por la calle, aprende a escuchar, aprende a mirar, interactúa. El que tenga la mala suerte de ganar las próximas elecciones, hacerse el cargo de la economía el próximo 10 de diciembre, tiene que corregir las distorsiones de tarifas fenomenales. Ese no es un problema que tengan los americanos. Los americanos suben la tasa, bajan la tasa de inflación, casi Santa Fascua. Pero digo, lo crucial es la historia. Yo ríe que gran economista argentino solía decir, no leer historia es como entrar en el teatro en la segunda mitad del tercer acto, no entiende nada.